La tiene Lezuc, vos tienes flujo para él, toca para Slimen, Slimen de primera, muy bien para Lezuc, atención, se generan los espacios, este unido está avistado, está avistado, ¡Núñez! ¡Gol! ¡Gol! ¡De San Martín de Bursaco! ¡De San Martín de Bursaco, Luis O'Núñez, definido de primera! Es la gente que está prendida la transmisión, así que muchas gracias. La tiene Chapalo, toca por bajo en busca de Slimen, había falta, siga, siga, dice el árbitro, le queda Maya, Maya. Hacia Ruston, la tiene Ruston, nada que hacer para Ruston, el gol. Ahora sí se equivocó Ruston, y el gol es de San Martín, y el gol es de San Martín, se equivocó Ruston, presionó Slimen, el gol es de San Martín, gol, 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 gol de San Martín de Bursaco. Desafortunada salida de Ruston. Uno está acá, relatando, trata de hacerlo, el remate de Salazar. Lo más arriba posible va el corto, golazo. Gol! Gol Smith, que te cierro la jugada, no, que te la emboco directamente. Lo hace efectivo el número 4 Villar. Viene el lateral de Villar al área. Atención. Pedían una mano. Siga, siga. Le queda Núñez. Golazo. Golazo Núñez. Serios y serios. Golazo de San Martín de Abursaco Núñez. Una tijera de Núñez. Adentro del área. De primera. Y ya se lleva la pelota en 27 minutos. Gana San Martín. 3 a 1. La firma la autaron Núñez. Con uno menos en naranja. Doble amarilla. Expulsión de Fede Maya. La va a dejar para Varela. La tira Varela. Mete el centro. El rebote. Gol. Gol. El naranja Mamberti. Atención. Estamos en tiempo cumplido. Le deja una más. Viene Mamberti con el centro. Primer palo. Y sacó Aguirre. El árbitro se lleva al pito. A la boca. Ganó San. Ganó San. Ganó San. Ganó San San Martín de Abursaco. Victoria Azul. Acá en el Norman League. En un reducto más que complicado. La última había sido contra Berazategui. La primera en este torneo. También contra Berazategui. Victoria de San Martín. Que escala. Que escala Pulaco. Que escala en la tabla de posiciones. Ojo con Ariel. Sí. Se enojó Ariel. Sí señor. Se enojó Ariel. Allá es con el técnico. Ahí lo va a agarrar el Semilla Coria. No lo pueden parar. No. Ahí se complica. Se complica. Lo expulsó. Lo expulsó. Expulsó a Ariel Pertesi. En San Martín. Sí señor. ¿Qué le habrán dicho? ¿No? Ya vamos. Ya lo vamos en la zona de historia. En la zona baja. Vamos a ver qué pasó en la zona baja. Sí. Pero si armó un toletole feo. Polaco. San Martín tiene que festejar la victoria. La primera en el torneo. Polaco. ¿Cuánto le costó? ¿Cuánto le costó? ¿Cuánto? Polaco. ¿Cuánto? Ahí lo va a buscar Venturini. Mirá. Uy. Se va a armar. Se va a pudrir. Esto no termina bien. Esto no termina bien. ¡Eh! Uy no. Uy no. ¡Eh! 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 Esto lo generó toda la gente Berazategui. ¡Uy! ¡No! ¡Párenlo! 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 ¡Uy! ¡Entró gente! ¡Entró gente a la cancha! ¡Entró gente a la cancha polaco! ¡Entró gente a la cancha! ¡No! Esto se desmadró todo. ¡Se desmadró todo! ¡Entró gente a la cancha! ¡Entró gente a la cancha! ¡Señor! entró gente a la cancha entró gente a la cancha de Grazatí que no tiene que estar, eh está bien que es un tele-tele polaco pero no, 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 no puede pasar esto